Normalmente está ocurriendo en todo Puerto Rico y yo camino a todo Puerto Rico para ver si de alguna manera ustedes me ayudan en que nuestro pueblo despierte de que la droga se lo está comiendo. Las técnicas oficiales del gobierno de Puerto Rico reflejan más de 70.000 adictos a la heroína. Así que yo cuando vi el número, pensé que era un error tipográfico y que se había quedado un cero y que habían anunciado que había cerca de 80.000 adictos a la heroína. Y yo creo que no nos damos cuenta porque no nos metemos aquellos de nosotros que trabajamos que nos ganamos el pan de la vida con el trabajo legal y no miramos para allá adentro y no vemos lo que pasa y nos está pasando no solamente en la residencia del público nos está pasando en todas las barriadas en todas las esquinas de Puerto Rico en la montaña, en la costa, en todos lados y lo que quiero es que ustedes vayan ayudándome a que nuestro pueblo despierte y digo eso porque en el 1996 cuando yo grité corrupción la primera vez nadie me hizo caso y el primer caso que yo vi de corrupción salió absuelto fue el alcalde de Vega Baja y salió absuelto no fue hasta que vinimos grabados grabamos en audio y en video entonces este pueblo y ahora todo el mundo hasta la persona más común de Puerto Rico sabe lo que quiere decir corrupción y la droga nos lleva comiendo por muchos años y todos nos limitamos a decir cuantos arrestos hay cuantos operativos hay pero no creo que estamos dedicándole el tiempo y la atención necesaria para ver lo que nos está pasando como pueblo y a lo que está expuesto nuestra niñez no solo la juventud hay generaciones ya perdidas que no vamos a recuperar nunca pero la niñez que es la única que podemos nosotros de alguna manera rescatar la tenemos expuesta todos los días no estamos haciendo nada así que esto va a ser una muestrita de más o menos esto esto es un punto de droga que ha trabajado históricamente ustedes saben que hace poco dispararon aquí hasta el centro judicial es uno de los puntos más activos en toda esta área es un punto donde se vende heroína, crack, cocaína, marihuana y lo impresionante de este punto de droga es la cantidad de Zanac y Percocet que se vende aquí en esta acusación va a haber más de 12 personas acusadas por venta de pastillas aquí se venden miles de pastillas al día miles y vienen personas de todas clases de todos los niveles sociales a comprar ese tipo de pastillas aquí que son controladas